Voy a empezar mi relato con alegre y con afán Voy a empezar mi relato con alegre y con afán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre Caimán En el pueblo de Abolato se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Un día que me fui a bañar por la mañana temprano Y un Caimán muy singular con cara de ser humano Y un Caimán muy singular con cara de ser humano Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Lo que come ese Caimán es digno de admiración Lo que come ese Caimán es digno de admiración Come queso y come pan y toma tragos de ron Come queso y come pan y toma tragos de ron Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Lo que come ese Caimán es digno de admiración Lo que come ese Caimán es digno de admiración Come queso y come pan y toma tragos de ron Come queso y come pan y toma tragos de ron Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla Música Música Música